Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1 y bienvenidos a un vídeo donde os voy a contar todas las novedades de una nueva beta de iOS 9, concretamente ya la beta número 3. ¡Comenzamos! Bueno, muchos esperábamos que esta beta 3 fuera la primera beta pública para todos los usuarios, pero desgraciadamente no ha sido así. Por tanto, todos los que queráis instalar de una forma pública la beta, vais a tener que esperar todavía, al menos ya por las fechas, hasta finales de julio, que es cuando se estipula que saldría esta beta pública, que podría ser ya la cuarta también para desarrolladores. Cosas a tener en cuenta, ¿qué novedades vemos en esta beta 3 tras haberla probado durante unas horas parte de nuestro equipo? Bueno, primera novedad. Para los que residen en Estados Unidos y algunos países más, ya está disponible la nueva aplicación de noticias, también llamada News. ¿De acuerdo? Donde Apple tratará de recopilar, pues, la información que van soltando los diferentes blogs que ya están afiliados dentro de la aplicación, o supongo que también los que nosotros podremos agregar manualmente. Eso no estoy seguro, porque como no he podido probar la aplicación, pero sospecho de que así será. En todo caso, vamos a continuar. También, ¿por qué ha salido esta beta de iOS 9? Pues, porque también necesitaba integrar por fin el servicio de música, Apple Music, que ya está disponible en esta beta. Es decir, todos los usuarios que ya estén registrados podrán hacer uso de este servicio musical de streaming de Apple que ya lanzó con la versión iOS 8.4 la semana pasada. También, como nota anecdótica que quiero mencionar, en los ajustes ahora de la aplicación de música, hay una opción que te permite activar los datos móviles para una alta calidad de audio. Es decir, si tú vas por la calle y quieres tener la máxima calidad de audio posible, puedes activar esa casilla desde los ajustes. Entonces, para los que instalen iOS 9 en el iPad, se van a dar cuenta de que si tienen carpetas en esta tercera beta de iOS 9, ahora podréis, o podremos, porque yo me incluyo, podremos agrupar 4 aplicaciones en 4 filas. Ya sabéis que ahora mismo las carpetas funcionaban al igual que en los iPhone, es decir, 3 filas de iconos por 3 iconos por fila. Pues ahora no, ahora es un 4 por 4. También dentro de los ajustes de la aplicación de fotos, es decir, donde tenemos todas nuestras fotos, en el carrete también dicho, ahora tenemos dos nuevas carpetas que nos van a agrupar, me está hablando la gente por el Apple Watch, nos van a agrupar selfies y también nos van a agrupar screenshots, es decir, todas las fotos que nosotros realizamos con la cámara delantera, automáticamente irían ahí, al igual que todas las capturas de pantalla que nosotros hagamos. Ahora desde el menú de búsquedas, el botón search, de acuerdo, cuando despleguemos todo ello, ahora ya nos van a aparecer las sugerencias de Siri, que era algo que solo estaba cuando deslizábamos hacia la izquierda y realizabas una búsqueda desde la pantalla que se despliega para realizar búsquedas cuando hacemos un swipe hacia la derecha. Entonces ahora ya simplemente con desplegar la barra de búsquedas ya tendremos las sugerencias de Siri, que también es algo nuevo que vemos en esta beta 3. En los correos electrónicos, cuando queremos archivar o eliminar algún correo, ya sabéis que al hacer un deslizamiento tenemos lógicamente unos colores que nos indican la acción. Ahora también tendremos unos iconos para animar un poquito más esas acciones en el correo electrónico. Y nada más chicos, estas son más o menos las novedades principales que se han visto en estos momentos cuando estamos grabando este vídeo en iOS 9 Beta 3. De todas maneras es muy probable que vayamos descubriendo más cositas, así que en la descripción os voy a dejar un post que iremos actualizando continuamente con todas las novedades que vayamos viendo, con nuevas imágenes y demás. Así que os aconsejo que lo visitéis. Por último, experiencia de primeros momentos de uno de nuestros compañeros, de José Carlos, Dios mío, estoy sudando, es que parece ser que se calienta un poquito más otra vez. iOS 9 Beta 3 al igual que pasaba en iOS 9 Beta 1. Quizás no un calentamiento tan excesivo, pero sí que nota que se está calentando. Al igual que en iOS 8.4, quizás sea culpa de Apple Music. En fin, os iremos contando todo lo que vayamos descubriendo en Apple5x1.es y en nuestra página web, que viene a ser Apple5x1.es, pero que voy a decir, y en nuestro canal de vídeo. Así que ya sí, nos vemos luego. Nada chicos, nos vemos en otro próximo vídeo, porque ya sabéis que esto es Apple5x1, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!